¡Tame mi chocolatito! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Reloño! ¡Reloño! Lo que pasa es contra, aburrido, me muero, me muero. Es el Tito, para como Tito. Me encanta su ropa, me encanta como es. Hace algunos capítulos atrás, en la teleserie Al Fondo Hay Sitio, ocurrió un hecho anecdótico. Se aparecieron los dobles de la familia González. ¿Se supone que esa es mi doble? El que consiguió los actores fue Koki. ¿Por qué me criticas si aún no has visto mi performance? Oye tía, lo haces muy bien, ¿eh? Silencio, silencio a todos. A ver, intenta hacer esto. Todo esto para timar al chef Diego Montalba. Tu marido contrató a toda esta gente para hacerme creer que se estaban mudando y así cobrar el millón de dólares que yo le ofrecí. Soy Alvira Palomino y me voy a transformar en el clon de la Teresita. ¡Chu, chu, chu! Ya me transformé de la Teresita. Quédate en esta nota porque lo demás es recontraburrido. ¡Tame mi chocolatito! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Reloño! ¡Reloño! ¡Lo demás es contra aburrido! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Es el Tito! ¡Para como Tito o no? ¡Pues que es vagazo! ¡Es vagazo! ¡Ay no sé qué chupetín me voy a comer! ¡Chu, chu, chu! ¡Hola! ¿Eres la Teres? ¡Ay no! Creo que esta es la feica. ¡Eres la impostora, ¿no? ¿Cómo que la impostora? ¡Yo soy la verdadera! ¡Sí o no! ¡Yo creo que soy la verdadera! ¡Chu, la verdadera no! ¡Dímelo! ¿Qué es la falsa? ¡Es la falsa! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Me descubrieron! Después de haber caído en cuenta que no era la original, la banda fue en búsqueda de la simpática impostora. Elvira Palomino conversó con nosotros sobre su experiencia como Teresa Elena Concepción Collazos. En verdad que es un personaje adorable, que la gente ha respondido, adora, adora a la Teres. Fue muy difícil. Para nada, me sentí más cómoda porque yo creo que todos tenemos una Teres adentro. Macriel se súper orinó en la risa, porque eso es demasiado. ¡Qué bueno! ¡Y yo no podía creer! El doble de la Teresita causó gran sensación en las calles, haciendo mover las caderas a muchas. ¡Qué buena que está! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es muy rica! ¡Esta es muy rica! ¡Esta es muy rica! Señor, bien bailado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿se alcanzó? ¡Mir oxígeno! ¿Y la Teresita? ¡Buena! ¿Tú eres hincha de la Teresita? ¡Sí! ¡Chu, chu, chu! ¡Señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos ahí! ¡Ajá! ¡Chu, chu, chu! Esta Teres no perdía el tiempo y se puso a buscar un compañero solvente. Estoy buscando un sugar daddy para mi junior, mi criatura divina del señor. Creo que ya lo encontré. ¡Ros, chiquito como me gusta! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Tú eres súper valiente, dímelo, mi amor. ¿Eres valiente o no? Valiente o no. ¿Recuerda valiente? ¡Tómame de la mano! ¡Ay, agarrame duro, que este juego es muy rudo! ¡Agárreme, papi! ¡Ay, ay, ay! Tanto la original como la imitadora han calado en el corazón de la gente. ¿Te gusta la Teresita? Sí. ¿Hincha de ella? Sí. ¿Por qué? Porque me encanta su ropa, me encanta cómo es. Dejamos el personaje de la Terebamba de lado y junto a Elvira Palomino recordamos sus inicios en el mundo artístico. Son muchísimos años, en verdad, Luigi, de trabajar con grandes actores, grandes cómicos. Empecé como bailarina con Ernesto, después estuve en Risas de América, aprendí con unas mujeres muy talentosas, Mariela, Tula. Los extraño mucho y extraño la televisión. Me dieron la oportunidad en Al Fondo y Sitio de hacer unos papelitos ahí de la doble, la falsa Teresita González. En verdad que la gente, nuevamente, Elvira, me pusieron en el ojo de la palestra nuevamente y en verdad que me siento feliz. No. No me digan qué es. ¡Hi, mom! Siempre contenta y espontánea. Así que es una cajita de Pandora. ¡Chau, chau! Y bienvenido a la Cañetana. A la cebollita. ¡Ni, ni, ni, ni! Vamos a ver rico chicharrón. Ajá. ¡Pamalito! ¿Es el relleno? Claro que sí. Escúchame, ¿cañetano? Cañetano, no estamos cumpliendo 464 años. ¡Qué bonito! Obviamente estamos de fiesta. Divertida, extrovertida y lo mejor de todo, humilde. Así es Elvira Palomino, a quien hoy la vemos de vuelta en la tele. ¡Suscríbete al canal!